6.53. De diversas formas la inseguridad se hace sentir, de diversas maneras se manifiesta y nos ponen a pensar respecto a lo que se está haciendo. En el Partido Acción Nacional se dio a conocer algo, se dio a conocer que en Michoacán se iba a llevar a cabo el Encuentro Nacional Juvenil del Partido Acción Nacional, jóvenes de todo el país que vendrían a compartir sus experiencias y posaber ondas propias de su partido a la capital michoacana. Pero como hubo miedo, se opusieron la mayoría de los representantes estatales y este encuentro informa la dirigente juvenil del PAN en Michoacán, Vanessa Caratachea, pues ya no se va a llevar en Morelia y se va a llevar en Querétaro. Vamos a participar alrededor de 3.000 jóvenes de todo el país en ese encuentro nacional. Ese encuentro antes iba a ser en Michoacán, tuvimos una reunión de secretarios estatales donde por cuestiones de que pues los jóvenes, sí, digamos, tenían miedo de venir a Michoacán, tenían miedo porque decían los papás pues no aseguran que vayan a estar todos bien los chavos, entonces no pudieron hacer, va a ser en Querétaro, pero el compromiso es que el año que entra, sí puede ser el encuentro nacional aquí en Michoacán, haya toda la dinámica para que sea aquí, pero los michoacanos estaremos representados en este próximo encuentro nacional de acción juvenil en Querétaro. Ahí está, Vanessa Caratachea, la dirigente juvenil del PAN, responsabilizó al gobierno del estado de que este encuentro no se haya llevado a cabo en la entidad, porque el gobierno dijo, no ofreció las garantías de seguridad mínimas indispensables para la realización del mismo. Pues muy lamentable, sinceramente fue muy lamentable que los jóvenes no pudieron venir a Michoacán, pero sinceramente el gobierno del estado pues no daba la seguridad, imagínate si le pasa algo, ¿mandé? Tuvimos una reunión y sinceramente platicando con todos los secretarios estatales había un miedo latente de que algo sucediera con los jóvenes, porque imagínate venir con camiones de Sinaloa entrando al estado o de otros estados, ellos tenían muchísimo miedo que pasara algo y por seguridad lo prefirieron. Yo espero que el año que entra el gobierno del estado, ahora sí que nos dé la seguridad y podemos traer a más jóvenes aquí al estado y nos ha comprado. ¿El gobierno del estado no pidió las garantías para que se... Sí, no había garantías, sinceramente no ha habido garantías. Y lo comentamos hace unos meses, tuvimos una rueda de prensa donde recordamos a Marisela de los Reyes, que hasta la fecha no nos han dicho qué pasó con ella, y era una joven de acción juvenil, entonces pues los chavos tienen miedo. Pues no nomás los chavos, pero bueno, Miguel Ángel Chávez Zavala, el dirigente estatal de Acción Nacional, mencionó que retirar la candidatura, vamos a decirlo así, de Michoacán para llevar a cabo este encuentro, fue un acto de responsabilidad para no poner en riesgo a los jóvenes. Y por supuesto que un encuentro nacional, con todo lo que implica, no lo íbamos a poner en riesgo por una legítima aspiración que teníamos nosotros. Y hemos decidido, en coordinación con la Secretaría Juvenil y con la Secretaría Nacional, programarlo para el siguiente año, en donde esperemos que justamente la seguridad para los visitantes pueda ser mejor, sobre todo porque será en la capital del estado. También hay que reconocer que Morelia sigue verdaderamente inmersa en una profunda crisis de inseguridad, sobre todo de delitos de alto impacto. Y creo que esa es la parte que con responsabilidad valoramos, decidimos, y que decidimos posponer el encuentro para el siguiente año, prácticamente en el marco del proceso electoral, que seguramente también nos dará esta posibilidad de fortaleza y de integración y participación de los jóvenes panistas del país en nuestro proceso electoral. Ahí está lo dicho por el dirigente estatal del Partido Acción Nacional, otra de las formas en las cuales lamentablemente se está manifestando este problema, que ya está siendo de verdad muy sentido, muy sentido en varias regiones del estado de Michoacán. Mensajes de texto que usted me puede enviar desde su teléfono celular, hágalo por favor.